Ahí está Núñez, la marca de González, el taco es muy bueno, atención que se viene Sibeli, y el centro, y gol... ¡Gol! De libertad de Paraguay, apareció el topo, apareció el motor. Atención, aquí se viene Matías Rodríguez, pelota para Lorenzetti con algo de espacio, lo puede pegar Lorenzetti... ¡Gol! 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 ¡Gol de la U!